Música Amigos de BPI TV, quienes habla desde Caracas, Venezuela, Andrés Fornerino. Este martes la Asamblea Nacional Venezolana informó que no han recibido un comunicado formal por parte del Tribunal Supremo de Justicia para realizar antejuicio de mérito contra el primer mandatario Nicolás Maduro. No obstante, en entrevista, la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, aseguró que investigaciones pudiesen arrojar con nombres de funcionarios venezolanos vinculados en casos de narcotráfico. De conformidad con la Constitución Nacional, el TCJ debe solidar la autorización de la Asamblea Nacional para continuar el juicio contra el Presidente de la República. Y el artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que esa decisión debe contar por las dos terceras partes de sus miembros. Hasta este momento, no le ha llegado a la directiva que ha estado pendiente de eso, la notificación constitucional para que asuma el conocimiento de ese tema de tanta trascendencia. Como lo ha hecho siempre la Asamblea Nacional, no elude el tratamiento de temas tan importantes como el que ha planteado el diputado Juan Pablo García. Lo demostramos al final del año 2016, cuando acordamos la responsabilidad política del Presidente de la República y al principio del año 2017, cuando aprobamos también el abandono del cargo por haber dejado de cumplir con sus obligaciones constitucionales del Presidente Maduro. De tal manera que nosotros, cuando seamos notificados formalmente, por supuesto que esta Asamblea Nacional va a considerar ese tema con la seriedad que se le debe dar a un tema de tanta importancia. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictó o leyó la decisión con respecto a la solicitud del antejuicio de mérito que hice contra Nicolás Maduro por hechos de corrupción. Dentro de la decisión del Tribunal Supremo está que declara que hay méritos para el enjuiciamiento de Maduro por las pruebas tan contundentes que fueron presentadas, que fueron aportadas por el Ministerio Público y que además ordena la captura contra Nicolás Maduro. En consecuencia, van a oficiar a Interpol en Lyon, en la ciudad de Lyon, en Francia, para que sea incorporado en el alerta roja de Interpol. Y además, ordenan a oficiar a la Fuerza Armada, así como los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, a los fines de que ellos también puedan hacer efectiva la captura contra Maduro. No solamente contra Nicolás Maduro, sino contra Diosdado Cabello, Tare William Sá, Tare Laisami, Azdrúbal Chávez, Jorge Rodríguez. Tenemos suficientes elementos que nos comprometen a muchos de ellos en hechos de corrupción, violaciones de los derechos humanos, a un grupo de militares que fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos, no solamente a Nicolás Maduro, sino también cinco generales que actualmente están en activos y además ocupando cargos públicos. El desmontaje del Estado a través de las propias instituciones y como principal brazo ejecutor el Tribunal Supremo de Justicia. Este tipo de acciones, esa de asociarse con Macle para que Macle, Walik Macle, formule una denuncia en mi contra, confirma que Venezuela negocia con el narcotráfico. Venezuela y el narcotráfico son la misma cosa. Yo alerto a la comunidad internacional y a Maduro, a los Tare, a Padrino, a Moreno, a todos ellos, yo les mando un mensaje que conmigo no van a poder y tampoco van a poder con el país, con la sociedad venezolana, con los habitantes venezolanos que están desesperados por salir de ese gobierno tan tirano, tan nefasto que ha tenido Venezuela. En el Estado de Táchira, al menos de 25 personas en una comunidad han sido infectadas por el mar de Chacas, por lo que han realizado algunas de las autoridades seguimiento a estos casos para evitar la propagación. También la Asamblea Nacional Venezolana discutió sobre la reaparición de enfermedades que han sido erradicadas. Hasta el momento nosotros lo etiquetamos como un brote epidémico por enfermedad de Chacas. Hay 52 personas involucradas, afectadas en la comunidad. De las 52 personas, en este momento tenemos 25 en el Hospital Central. Están recibiendo el tratamiento y las valoraciones por los médicos especialistas y es un trabajo interdisciplinario. Tengo cuatro, tengo un nieto aquí en pediatría, tengo tres en piso dos, tres de mis hijos y mi nieto, lo tengo aquí, ya perdí un nieto por esta situación. Y bueno, al nieto mío le falta la bancomicina que no se le podía suministrar desde ayer que la pidieron. No he tenido cómo comprarla y no le conseguí yo. ¿En el hospital no la hay? Y si no, me lo hubieran facilitado porque muchos nos han colaborado en el hospital y muchas personas también nos han colaborado. Y bueno, le agradecemos y le pedimos la mayor colaboración posible. Y sobre todo para que nos ayuden con la niña de nuestro pueblo que está también por allá en Acarihuo para ver cómo nos lo hacen llegar acá, para que le hagan los exámenes, porque según allá no le hacen ese exámen del Chaga. Los derechos son progresivos. Una vez que se adquieren, no podemos retroceder. Tenemos que conseguir nueve derechos. Pero vemos con asombro cómo el presidente Nicolás Maduro dice que del 6 de abril al 13 de mayo ellos van a hacer una jornada para vacunar, que van a dar 11 millones de dosis para atender nueve millones de personas. Bueno, le informo, señor Nicolás Maduro, nada más en Venezuela, por el último censo que ustedes hicieron, hay 9 millones de niños. Ellos dicen que la prioridad son Apure, Anzuategui, Bolívar, del Tamacuro, Distrito Capital, Miranda, Monaga, Vargas y Zulia. Pregunto, Táchira no es importante, Aragua no es importante, Carabobo no es importante. Seguimos haciendo las cosas a la ligera. Diputados de la Asamblea Nacional han dicho que están politizando con algo tan delicado como son las vacunas. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasó con Espro, Espromet Bio? Eso es una empresa que se iba a encargar de hacer vacunas y hacer medicamentos en nuestro país. Esa es una empresa que fue fundada en el 2014 y que iba a traer 120 millones de dosis. Entonces, si el 2014 al 2018 ya han pasado cuatro años, y además no solamente ha pasado cuatro años, Venezuela está sumergida en epidemia, en Venezuela ha reaparecido enfermedades que ya estaban erradicadas. Preguntamos, ¿qué pasó con esa empresa? Debería venir el señor Luna, que es el nuevo encargado ahorita de esa empresa, para que nos diga qué ha pasado con esas 120 millones de dosis que supuestamente ellos iban a fabricar. Pacientes y médicos del Hospital Vargas de Caracas denunciaron las irregularidades por la ineficiencia en los servicios y la falta de medicamentos, por lo que se sumarán a la próxima manifestación del martes 17 de abril. Percibimos un sueldo muy bajo, que solamente nos alcanza, como lo vengo diciendo, para un cartón de huevo. O sea, nuestro sueldo es de 500 mil bolívares para aquellos que no hacen guardia, y para los que hacen guardia llega aproximadamente a 900 mil bolívares. Un sueldo no justo para el trabajo que nosotros realizamos en el sector salud. Y no solamente el sueldo de los médicos, sino el sueldo de todos los trabajadores de salud. El sueldo que gozan todos los trabajadores de salud es un mísero sueldo, sueldo que no les alcanza, ni siquiera pongan almuerzo diario. Entonces, en función de todo eso, en función de esa lucha de los salarios, en función de esa lucha de rescatar los centros de salud, en función de rescatar eso que dice la OMS, garantizarle el derecho y el deber a los pacientes, que es la salud, en función de eso, este 17 de abril, el martes 17 de abril, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, alcemos nuestra voz de protesta. No nos volvamos cómplices de este gobierno, no nos volvamos cómplices de este desastre. Nosotros tenemos el derecho establecido en la ley del ejercicio de la medicina, del código enteológico, de protestar y alzar nuestra voz. Entonces, este 17 de abril, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, alcemos nuestra voz de protesta, desde 10 de la mañana a 2 de la tarde, en función de todo lo que es el sector salud. Tengo dos pacientes en terapia intensiva, siguen la terapia intensiva vieja. La parte que ellos inauguraron fue solamente como un acto promocional de campaña política, demagógico, que no está resolviendo el real problema que nosotros estamos atravesando. Tenemos que pelear a diario, es una lucha a diario para conseguir agua, para conseguir un cepillo quirúrgico, para conseguir las suturas necesarias para un tipo de intervención. Tenemos que darnos de todo para poder realizar una cirugía de emergencia. Muchas veces un paciente con cirugías de emergencia tiene que esperar 48, 72 horas o más, porque no tenemos sangre, porque no tenemos las suturas necesarias, porque no tenemos las condiciones necesarias para operarla. Y eso pone en riesgo la vida de ella. A veces se está entrando igual con condiciones no óptimas para operar. Ahora me dio varicose y tengo una bacteria. ¿Y cuánto tiempo tiene buscando el medicamento? Ay, tengo ya más de una semilla y no lo consigo. He ido hasta petares con esa pierna y no lo consigo, mamita, con qué comprarlo. Yo traigo aquí todo para curarme, gasas, guantes, el poedines, otro que es blanco, una botella, otro que se prepara con vinagre y cloro, porque no hay nada. Yo vengo con una maleta para que los médicos me puedan curar, porque, ¿y a dónde? Ellos trabajan con las uñas. Y nada más para... Según el Observatorio de Conflictividad Social venezolano, más de 2.000 protestas se han registrado en lo que va de 2018. Según el informe, se registraron 2.414 protestas en los primeros 90 días del año 2018, equivalente a un promedio de 26 diarias. Esta cifra representa un incremento de 93% en comparación con el mismo periodo del año pasado. 85% de estas protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mientras que el otro 15% para exigir derechos civiles y políticos. Si desea mayor información sobre estas cifras y esta nota, la podrá consultar a través de nuestro portal web www.bitv.com. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió su gira, donde tenía previsto asistir a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, quien lo reemplazará será el vicepresidente Mike Pence, quien está siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. La invitación es para que usted pueda estar atento a nuestra transmisión en vivo a través de BPI TV y de nuestra corresponsal desde Lima, Perú, Gabriela Perozo, quien les dará todos los detalles de esta cumbre a partir del 13 de abril. Quien les habla desde Caracas, Venezuela, Andrés Fornerino para BPI TV. Quien les habla desde Caracas, Venezuela, Andrés Fornerino para BPI TV. Quien les habla desde Caracas, Venezuela, Andrés Fornerino para BPI TV.